Bueno, muy bien, buenas tardes, bienvenidos todos a un nuevo encuentro de Aprendiendo Más. Como todos los jueves, por supuesto, encantados de poder acompañarlos en esta iniciativa, en este su espacio justamente para hablar y conversar de un tema tan importante y tan relevante como lo que tiene que ver con el ámbito de la radiobiología. El día de hoy vamos a conversar sobre algunos principios fundamentales de la radiobiología y lo hemos querido hacer de esta manera porque ya en el video pasado hablamos justamente de lo que tenía que ver con el efecto biestándar. Tenemos pendiente los efectos ascopales, pero lo hemos querido dejar para la próxima semana y debido justamente a las interrogantes de muchos de ustedes en relación a, bueno, qué ocurre cuando la radiación interactúa con la materia viva, qué alternativas hay, y más allá de que puede haber un daño, digamos, a distancia, cuáles son los daños que realmente ocurren. Entonces, bueno, decidimos justamente en función a ustedes desarrollar este tema tan pero tan importante como es los principios fundamentales de la radiobiología y que nos van a permitir justamente tener esta ventana para el próximo jueves. Por supuesto, para aquellos que es la primera vez que visitan acá el canal y este es su espacio, por supuesto les tenemos un pequeño video para que sepa un poco de qué va este tema de Aprendiendo Más en donde vinculamos la física y la matemática aplicadas al ámbito médico. Así que, bienvenidos y muchísimas gracias. El desarrollo de la medicina va siempre de la mano del avance de la ciencia. Por eso, hemos preparado en Cerofka un espacio para compartir científicos y profesionales de la salud sobre qué es lo que se está realizando en materia de física y matemática sobre el abordaje en el ámbito médico. Así que, todos los jueves, a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, 9 de la noche, hora de España, conéctate en nuestras redes sociales como Cerofka y, por supuesto, acompáñanos en esta emocionante experiencia. Bueno, muy bien, también, por supuesto, darle la bienvenida al profesor Miguel Martín, al doctor Miguel Martín, que nos acompaña en la tarde de hoy. Profe, ¿cómo está? Muy bien, bien. Siempre un placer estar aquí. ¿No pudimos? Ayudando a lo posible. Claro, vale. No, no, gracias, profe. No, más bien, uf, encantados nosotros aquí de poder compartir. El profesor Rafael no pudo acompañarnos hoy, precisamente, no porque esté en Marte, ni mucho menos, más bien está en una tormenta bastante complicada, justamente, en Texas, como ya hemos podido ver en el caso de los Estados Unidos. Se ha visto bien complicado todo el tema de esta tormenta hibernal, digamos, y, bueno, ha generado mucha complicación en términos de la comunicación, el internet, la luz. Así que, bueno, ha sido bien, bien complicado, ¿no? Pero, bueno, aquí estamos, que es lo importante. Este, además, celebrando el tema del Perseverance, ¿sí? Que, efectivamente, llegó, ya amartizó un gran logro, digamos, para todo el tema. Primero, bueno, para, por supuesto, para toda la ciencia, para todos los científicos. Y, segundo, además, el tema, bueno, teníamos ahí a una colombiana liderando, digamos, todo lo que tenía que ver con el proyecto de propulsión a chorro, etcétera. O sea, habían varias personas, no solamente científicas mujeres, sino, además, latinoamericanas en algunos puntos importantes dentro del proyecto. Así que, de verdad, un gran logro para todos como humanidad, evidentemente, el poder llegar. Déjame hacer una acotación. Una de las cosas que lleva el Perseverance es una, digamos, maquinaria o un experimento con el cual ellos, a partir del CO2, obtienen oxígeno. O sea, está dando los primeros, si eso funciona. Claro. Ustedes saben que la atmósfera de Marte tiene bastante cantidad de CO2. Eventualmente, el CO2 se puede extraer los dos átomos de oxígeno. Hay un procedimiento para ello. El Perseverance lleva una unidad para eso. Y la idea es producir oxígeno a partir de la atmósfera marciana. ¿Con qué objetivo? El objetivo es que, eventualmente, preparar el viaje para las primeras avanzadas humanas que vamos a tener en ese planeta. O sea, que el hecho de que el Perseverance es más interesante porque hay más exploración de Marte, hay más búsqueda de vida o de posibilidades de haber habido vida en Marte, sino también el hecho de que, bueno, se está acompañando de las herramientas para poder poblar Marte en algún futuro, espero no, muy lejano. Y además el lugar, ¿no? El lugar de amortizaje es justamente un cráter que se supone que fue en algún momento un lago. Entonces, bueno, justamente lo que van a evaluar inicialmente es el borde para evaluar si hay o hubo o hay algún tipo de actividad microbiana o algún tipo de fósil. Es lo que vamos a ver. Justamente un gran avance, un gran avance y un punto estratégico de posicionamiento, ¿no? Sí, así es. Tremendo, buenísima noticia de hoy. Sí, 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 totalmente, totalmente. Creo que todos estábamos así como al vilo, sobre todo el caso de la NASA, ¿no? Con los 2.500 millones de dólares que representaba la inversión. Creo que estábamos preocupados, pero seguramente, digamos, todos estábamos bien conscientes de la importancia. Profe, usted sabe que, por cierto, hay gente que pregunta, bueno, pero ¿por qué ahora todo parece ser una moda de Marte, no? Y no tiene que ver con una moda. Es decir, hay varios factores que entran en juego, ¿no? El tema de que estábamos más cerca, bueno, desde el año pasado que lanzamos la sonda, digamos, o que lanzaron los Emiratos Árabes, los chinos, los norteamericanos. Estábamos más cerca entre planeta Tierra y Marte y eso también facilitaba el tema de combustibles, de llegada, etcétera, ¿no? De lo que iba a ser el transporte, el tema incluso de la actividad solar. O sea, había como muchas cosas que permitieron justamente que estuviéramos en esta carrera espacial renovada, ¿no? Sí, bueno, hay una circunstancia siempre que hay momentos astronómicos en los cuales Marte está más cerca. Y esos son los momentos en que se aprovechan, generalmente, para definir las misiones a Marte, para que la duración, no solamente del viaje, sino de la transmisión de información sea lo más corto posible. Esa es una cuestión que se toma en cuenta y por eso, independientemente de la situación de pandemia, las misiones han avanzado. Porque o se pierde esa oportunidad o hay que proponerla, no sé, dos o tres años en adelante en el futuro. Entonces, eso representa inconvenientes. Y ahora que mencionaste, entre otras cosas, a China, tengo que decir que China ha lanzado una sonda también que va a ser de equivalente a un carrito también, un rover que va a estar sobre la superficie marciana, pero que creo que tiene la idea de traer muestras. muestras. Sí, sí. Esa estará llegando unos meses también. O sea, no más que tal, la lanzaron relativamente hace poco. Sí. Y si trae muestras, la idea de que yo creo que la mención del Perseverance es obtener unas muestras para que una futura misión, otro, otro llegue, las tome del Perseverance y las trae. Sí. Pero aquí los chinos aparentemente se han adelantado porque ellos, con la experiencia que han tenido con la sombra que enviaron a la Luna, eventualmente ellos están más en la etapa de traer muestras. Y creo que ellos ya han diseñado su rover para que tome las muestras y eventualmente pueda salir de Marte y regresar a la Tierra con esa información. Esto va a ser bien interesante. Va a ser bien interesante, totalmente. Creo que por eso. Creo que estamos en un momento, bueno, súper increíble desde el punto de vista de lo que tiene que ver, digamos, con el ámbito de todo este tema espacial y de lo que tiene que ver con Marte. Y justamente, ojo, por ahí en algún momento vamos a tener que abordar ese tema de la radiación en el espacio, ¿no? De, permítanme aquí, ajá, de justamente como una de las grandes limitaciones, no solamente el tema del agua, etcétera, sino, bueno, justamente el tema de la radiación, ¿no? Tanto en el viaje como en un planeta como Marte. Incluso en el caso de la Luna. Es decir, tenemos puntos bien interesantes allí a compartir. Pero bueno, justamente antes de hablar de Marte y de lo que ocurre de la radiación en el espacio y todo lo demás, tenemos que partir justamente desde el inicio, ¿no? Y el inicio justamente el ámbito de la radiobiología. A mí siempre me encanta comenzar el caso cuando hablamos de principios fundamentales de la radiobiología, de que uno tiene una princesa, ¿no? Que no es justamente ni esta que ustedes pueden ver aquí en batalla, ni estas que están allí peleándose, ¿sí? Tampoco la mía que está allí esperándome, pero nuestra princesa es justamente esta que está aquí, ¿no? Y tiene que ver justamente con la célula, ¿no? Obviamente, digamos... Disculpe, Omar. Ajá. No la veo. Ah, perdón, como usted aquí. Comparte. Me imagino que la están observando a través de Facebook. Sí, allá sí nos están viendo, pero sí, ya vaya. Demos un minutico que está aquí más lento. Disculpa la interrupción, pero... Para nada, para nada. Es que si no, no estamos en sintonía. Voy. Voy, 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 voy. Voy, permítanme aquí compartir este. Ok. Creo que ya empieza a verse. Ahí está. Muy bien. Ok. Bueno. Continúa con FUDO. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Permítanme aquí también ya para que nuestra audiencia nos pueda ver bien, porque ahora se me descuadra un poquitico, pero ya lo tenemos. Ya estamos aquí. Ok, entonces, me refiero justamente al tema de que esta es nuestra princesa, porque bueno, esta es la unidad estructural, digamos, funcional, si lo quisiéramos ver dentro del individuo, justamente es, digamos, lo más pequeño funcionalmente hablando como estructura que vamos a tener en nuestro organismo. Y es importante comprender más bien la organización de los seres vivos, ¿no? Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos como individuos, sabemos que estamos conformados por sistemas, estos a su vez por órganos, por tejidos, estos tejidos están conformados por células, las células, por supuesto, tienen estructuras subcelulares. Y luego tenemos entonces, por supuesto, todo esto desarrollado, conformado por moléculas y átomos. En el caso de la interacción o de los efectos a nivel atómico, lo que ocurre a nivel atómico es precisamente todo lo que pasa y lo que transcurre cuando hablamos de, bueno, los rayos X interactuando a nivel de, o de la interacción con electrones, con partículas, o qué pasa cuando se acerca más al núcleo. Es decir, ¿qué está pasando a este nivel? Donde también hemos visto en otros conversatorios, hemos analizado justamente este procedimiento. Ese conversatorio, por cierto, fue el que hablamos a cinco platos, a tres platos, que tuvimos la oportunidad de conversar allí también con el profesor Humberto Rojas. Y hablamos sobre diversos escenarios en donde está la interacción de la radiación con la materia física, digamos. Pero, escalando un poco más, tenemos el tema molecular y subcelular y celular, ¿no? Que es justamente ya cuando hacemos el abordaje de la organización de los seres vivos o de la interacción de la radiación justamente con lo que tuviese que ver con el ser vivo. Entonces, hay una cadena de eventos de acción indirecta en donde, bueno, hay esa interacción, digamos, primero a nivel atómico, en donde ocurren una serie de eventos desde que el rayos X sale efectivamente del equipo, por ejemplo. Y que genera una serie de modificaciones o de interacciones, mejor dicho, con la materia, ¿no? Y allí, bueno, por supuesto, podemos generar, bueno, radicales, radicales libres, desprendemos electrones. Y justamente, profe, hay una duda que normalmente surge, ¿no? En el hecho de que la gente dice, bueno, mira, en algún momento yo había una persona que tenía 30 años haciendo rayos X y a mí me dijo que tenía que esperar 10 segundos o 20 segundos para entrar a la sala de rayos X. Entonces, ¿qué hay de cierto y qué tiene que ver esto, profe? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo explicamos aquí muy rápidamente con esta estructura? Mira, no, es que no es necesario. O de dónde, a ver, me imagino que usted también lo ha escuchado, ese mito de que, bueno, cuenta hasta 10, hasta 20, lo que sea, espérate un minuto antes de entrar a la sala. Sí, sí, yo lo he escuchado y, bueno, hay cantidad de mitos siempre cuando se maneja el tema de radiaciones ionizantes y de sus efectos, el número de mitos es grande. Sí. Y hay que, y hay varias cosas que hay que resolver sobre eso. Un aspecto que tenemos es que, como tú muy bien estás mostrando en la lámina, hay una acción, digamos, vamos a pensar desde el punto de vista más elemental de qué están hechas las radiaciones que nosotros estamos llamando aquí rayos X. En realidad, están constituidas por fotones, por cuantos de radiación electromagnética que tienen una cierta cantidad de energía. Y estos, llamémoslo a partículas o cuantos de energía, se propagan a la velocidad de la luz, que es una velocidad extraordinariamente alta. Correcto. Son alrededor de 300.000 kilómetros por segundo, es una velocidad pasmosa, muy, muy rápida, y que eventualmente cualquier fotón que se genere en cualquier parte donde hay un equipo que emita radiaciones ionizantes, o sea, radiación electromagnética y horizonte va a, esa radiación va a salir del equipo generador al ambiente y va a recorrer los escasos metros que tenga el ambiente radiológico ahora muy rápidamente. Fracciones muy, muy pequeñas de segundo, pero va a tomar el tiempo que va a poderse haber propagado. De manera tal que si uno espera un minuto, no hay ningún fotón en esa sala. Claro, exacto. O sea, que si llegase a ver un fotón, a ver, cuando estamos hablando de un fotón, estamos refiriéndonos justamente al hecho de que no tiene masa ni carga, solamente es energía y que por lo tanto estamos hablando de estos 300.000 kilómetros por segundo. Y eso quiere decir que si ese fotón llegó, interactuó, por ejemplo, con el paciente y es dispersado, ese fotón está literalmente rumbo a la luna. Es decir, si estamos a 300.000 kilómetros por segundo. Sí, y además hay una cosa. O sea, digamos, los fotones que se generaron dentro de un ambiente radiológico para un diagnóstico, para un tratamiento, en principio salen de lo que lo genera y eventualmente llegan a una barrera. Y en esa barrera siguen teniendo más interacciones y finalmente son absorbidos. Los que logran atravesar la barrera, que han sido disminuidos en un número de una forma enorme y además tomando en consideración todos aquellos aspectos de protección radiológica, esos finalmente pues salen, vamos a decirlo así, salen del planeta. O sea, si hablamos del término de minutos, probablemente ya están, ya que hablamos de perseveranza antes, en principio, pues para ahora han llegado a Marte. Es así. Es realmente alguno de ellos. Y en principio, si no han interactuado con nadie, si han interactuado con algo, eventualmente se han detenido o se han, o sea, han sido absorbidos o eventualmente han sido degradados en energía o cambiados por otro tipo de partícula o otro tipo de fotón y eventualmente nunca van a estar en el cuarto. O sea, que el mito, yo he encendido un equipo de rayos X para hacer un diagnóstico. Si tengo que esperarme un número de minutos, no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, no hay, ninguno de esos fotones están en el cuarto en ese momento. Es así. Si uno espera un minuto, pero es que si uno espera un segundo, uno espera un milisegundo, uno espera un nanosegundo, probablemente no están ya en el cuarto. Es así, es así. Es que estamos hablando de órdenes de magnitud, ¿no? O sea, desde que ese rayo X llegue y genera un radical libre, estamos entre 10 a la menos 15, 10 a la menos 10 segundos, estamos hablando de que el impulso nervioso, o sea, desde que ya dejamos de escuchar el pitido y retiramos el dedo del gatillo, ya en ese momento se acabó, se acabó la radiación que podía haber estado allí. O sea, que es absurdo, digamos, pensar en que pudiéramos estar esperando. Entonces, ojo, con esto es súper importante, ¿sí? Porque a veces se pierde la noción o a veces hay quienes pueden pensar que la radiobiología, y bueno, sí, tiene que ver más un poco de algunas cosas físicas relacionadas con la biología, pero es que aquí está la matemática también involucrada de primera mano, ¿no? Y tiene que ver justamente con todo este tema de cálculo. Disculpen aquí, bueno, los que nos están sintonizando ahorita, habíamos tenido un problemita allí técnico, pero bueno, ya volvimos. Justamente espero yo ahorita que nuestro muchacho encargado de YouTube pueda resolver, que Roberto pueda resolver allí. Vamos a ver cómo lo hace, pero fíjense. Bueno, estábamos comenzando y justamente estábamos hablando sobre la cadena de eventos que ocurren, digamos, en lo que sería materia inerte, ¿sí? Justamente lo que ocurre cuando esos fotones, cuando esos cuantos de energía, sería el nivel atómico. Y luego, justamente, ¿qué ocasión obedece justamente con la materia viva, ¿no? Y usted justamente quería vincularla con esta otra lámina. Es decir, aquí, en teoría, lo primero que estamos viendo es que, bueno, un fotón de rayos X que sale de un equipo cualquiera, un equipo de rayos X, evidentemente empieza a tener interacciones, puede generar, por supuesto, interacciones en términos de todo lo que va a pasar en esas posibilidades o alternativas cuando ese fotón interactúa con electrones o con el campo eléctrico del núcleo, ¿no? Y entre 10 a la menos 15 y 10 a la menos 10 segundos. Realmente, luego, ocurre lo que ya pasa en la materia viva, que es justamente este otro proceso, ya cuando estamos hablando de horas, días, meses, años. Y fíjense usted aquí, profe, cuéntenos un poquitico, entonces, aquí ese mismo esquema, ese mismo esquema temporal, pero acá en esta lámina. Bueno, en el caso de tener la interacción directamente con el átomo, que yo no la puedo señalar, pero ahí tenemos en la extrema izquierda, tenemos lo que serían las interacciones con el átomo, a nivel de átomos o moléculas tenemos tiempos relativamente muy cortos. Y luego, ahí, dentro de, según la complejidad que pueda tener la molécula, esos tiempos se van alargando. Es decir, cuando empezamos en una interacción donde la molécula afectada es el ADN, eventualmente, como es una molécula de gran complejidad y de gran tamaño también, los procesos ya bioquímicos que se desatan a través de esa interacción de la radio con la materia, son procesados en un tiempo más lejos. Son, ya va a una escala de tiempo más lejos. Y todo eso genera su heces o desencadenan una serie de procesos afectados por la radiación, obviamente, que atañen a todas las células. Y ya estamos ahí hablando de la escala de tiempo que se puede decir que se manifiesta en el término de horas. Es decir, la división celular, por ejemplo, es afectada por la radiación ionizante y, de alguna manera, eso va a traducirse en cambios que se van a manifestar en todo el aparato metabólico que tiene la célula también se va a ver afectado y esos cambios se producen en términos de horas. Luego hay una escala de tiempo que ya hay pasados a días, meses y años que ya involucra cómo eso ha afectado al resto del tejido, los órganos y el sistema en general y el individuo. O sea, ya es algo que fue más allá de la escala, inclusive de la escala celular. Hay un efecto radiobiológico a nivel de escala celular, que es el que se maneja más en la radiobiología inicial y, digamos, llamémoslo así clásica. Y hay efectos que ya toman en cuenta la relación de la célula con el resto de células en el tejido, o en los órganos, o en el sistema. Bueno, ya estaremos hablando de los efectos que se puede decir que son efectos, tanto de lo que se mencionó en el programa pasado, efectos bystander y los efectos abscopales, que es lo que vamos a dejar para el próximo programa. Eventualmente ya esos ocurren de los efectos que se pudieron haber causado sobre una célula, cómo esa célula se comunica a través de su interacción de célula a célula. Son otras para pasar efectos que ocurren en células donde no ha habido una efectura a la excepción de la radiación ionizante, no ha habido el efecto directo, por decirlo así, que hubo a nivel de la célula, que sí recibió la radiación ionizante. Y cómo eso demás se trafiere a distancia, no solamente en la vecindad donde están las células que sufrieron las radiaciones, sino a distancia y a nivel ya sistémico, a nivel del que se puede manifestar en otro tipo de partes, en otras partes del cuerpo, tal cual como en el caso de lo que ocurre con el cáncer, el cáncer se manifiesta en una forma localizada en el tumor primario, pero eventualmente hay una manifestación en otras células a nivel de lo que es la generación de metágeno. Así que aquí hay efectos astropales en el caso del efecto de cáncer, lo que está en la radiación ionizante todavía ocurre en otras, no solamente en otra escala de tiempo, como ya he referido a mí anteriormente, sino que también ocurre en otra escala espacial, es decir, en otras dimensiones, en otro tamaño. Algo que es a nivel celular, que estamos hablando algo del mismo tamaño, que estamos hablando del orden de centímetros o metros, o del orden del metro, en el caso de ya un efecto a distancia en el mismo paciente. Correcto. Hay también esa escala espacial, no solamente una escala temporal. Temporal, sino espacial. Sí, sí, sí. No, perfecto, perfectamente. Oye, con esta lámina conectó, conectó artísticamente, conectó los tres seminarios. Perfecto. Sí, bueno. Esa es la ruta que vamos a seguir. Es así, es así, es así. Y justamente dentro de esta ruta, bueno, evidentemente tenemos que comenzar o seguir, continuar este camino justamente con el objetivo que tiene la radiobiología, ¿no? Estudiando los efectos biológicos de la interacción de las radiaciones ionizantes con la materia viva. Obviamente analizando los distintos niveles, es decir, desde el ámbito poblacional, del individuo, del órgano, la célula, incluso a lo que tenía que ver con el nivel molecular. Incluso una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención cuando estudiábamos el tema de la radiobiología era justamente cómo en un principio se tenía como target único el caso del ADN nuclear, ¿no? Es decir, que si había una afectación de las radiaciones ionizantes sobre lo que era el núcleo del ADN, era donde se iba a tener un efecto dañino a nivel de las células, si no, no pasaba, digamos, de allí. Pero eso ha ido modificando. Es decir, justamente, como vamos a ver, tenemos que tomar moléculas críticas en interacción de la presión con la materia. Una es la información caráctrica, la otra es el caso del agua. Pero lo que sí está claro es que yo me puedo provocar alteraciones a nivel de las células, o sea, a nivel del amicotro, o de la ADN, a nivel del citoplasma, a nivel de lo que tendría que ser, digamos, en el caso de cómo puede esta célula convivió mantenerse en términos de absorción de nutrientes, es decir, que hay múltiples alternativas. O sea, gente que es profe, y cuente un poquito sobre esto. Que bueno, mira, del 100% el 90% de las radiaciones choca contra el ADN del núcleo. ¿Es esto así? No, bueno, eso. Bueno, no es así, no es así, triparente. En principio, hay una acción que puede ser directa sobre el ADN, pero eso, digamos, la radiación ionizada no es una radiación inteligente, no es más inteligente, no sabe a dónde va la... Exacto. Entonces, ella llega y se encuentra en el escenario material, donde va a capturar, y si es una cadena ADN, hay una prioridad en que produce daño, un cambio en esa cadena ADN, o una ruptura, tal vez, de una de las agencias, o dos agencias que tienen tipo de actualidad de radiación constante, y tu programático anda de retorno. Vamos a ver, déjeme ver, pero creo que... Si es de sonido, sí no suena. Lo que me da pánico es que... Ahora, no, 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 no importa. Voy a tratar de no volverme loco con el retorno. Lo que ocurre es que, ciertamente, en un principio, uno podría esperar de que quizás, como normalmente, la radiación inteligente, el mayor efecto biológico, se poseen aquellas células que se están dividiendo, donde hay una multiplicación de la cantidad ADN que se exone a la radiación, porque hay la multiplicación de como osoma, hay todo un proceso para división celular. Efectivamente, ese daño, sí, eso tiene un efecto, considerando que en la etapa de división celular, el efecto de la radiación de misa es mayor, eso sin lugar a uno, porque hay más cantidad de ADN que se expone a la radiación. Pero la mayor parte del efecto viene de todo lo que afecta ADN, como consecuencia, de moléculas que hay en mayor abundancia de los medios del interior de la célula, como es el caso del agua, que está presente en el interior de la célula. Claro, porque justamente estamos hablando probabilísticamente, el efecto de la radiación de misa es mayor.